hola qué tal es el lucas verdad y en esta ocasión les traigo más que todo en vez de una vídeo de acción les traigo lo que es una vídeo este análisis de lo que es la polémica que ha generado lo que es este la revelación del precio de la nintendo switch online el el paquete de expansión expansion pack como se le conoce en inglés en septiembre de este año se reveló de que el nintendo switch iba a venir lo que es este el nintendo suyo y va a sufrir lo que eran unos cambios y esos cambios es que iban a agregar lo que era juego de nintendo 64 y juego de sega génesis para muchos de mi edad que por cierto el sábado pasado cumplir los 39 años este y para otros que no pudieron tener este un 64 básicamente fue un como fue un sueño hecho realidad algunos básicamente que ya posiblemente tal vez esté pudiendo tener sus 64 se les arruinó tuvieron que venderlos o algo por decirlo es otra manera básicamente de poder obtener o poder volver a jugar otra vez los juegos de 64 la sorpresa que y esto fue una sorpresa fue básicamente el sega génesis sega génesis básicamente todo el mundo tomó por sorpresa a todo el mundo este no se lo esperaba y muchos estuvieron diciendo wow increíble vamos a tener dos más así como está el nintendo y el super nintendo con el switch online también vamos a poder jugar lo que es 64 y sega génesis excelente también han incluido lo que es el dlc de animal crossings que fue anunciado el día de el día de ayer y vendrá incluido en expansión para que la pregunta es este dlc o sea ves va a venir incluido por cuánto tiempo y después que va a pasar lo van a lo van a cambiar por otro dlc de otro de otro juego solamente van a ser títulos de cómo que se llama de propios de nintendo no van a ser títulos de otros este como por ejemplo este como de algún juego de pelea o algo que llegue a la switch o sea hay muchas preguntas y muchas dudas que no se sabe muy bien responder pero una de las dudas que se respondió fue cuánto va a ser cuando cuando va a costar cuánto va a ser el precio bueno si una persona tiene solo un switch y aquí en los estudios paga 10 20 2 19 99 para poder jugar online para poder este salvar sus avances en la nube para utilizar la aplicación del nintendo switch para alguna este para alguna sorpresa que le llegue o jugar lo que son los este a los juegos clásicos de nintendo y de super nintendo esto básicamente está bien está pagando un precio económico 20 dólares no hay ningún problema el problema está de que si esa persona tiene el espacio para poder jugar lo que es juego de 64 de sega y si por algún motivo tiene el juego de animal crossing va a tener que pique el dlc gratis va a tener que pagar 30 dólares más no por suerte no es cada mes pero es la escala es al año pero la cosa está de que es más del doble en más del doble de lo que de lo que lo que me está bien pidiendo uno dice wey 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 esperen un segundo como es que estamos se está pagando normal por poder jugar en el inito y después van a cobrar este van a cobrar más del doble están cobrando como un 60 o bueno si si fueran 40 estaría cobrando un 50 por ciento más pero es pero 10 estamos hablando estamos hablando un 55 tal vez un 60 por ciento más de lo que en lo que se pagaría normalmente sin necesidad del expansion pack ahora bien si nintendo la si los motivos de nintendo para cobrar eso es para mejorar lo que es la conectividad en los en sus servidores y si y si es para pagar a este las licencias de algunos juegos de 64 entonces este se entendería pero 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 la cosa está de que o sea pero solamente son juegos de 64 juegos de sega y un dlc y por eso y por eso nos están cobrando 30 dólares más o sea muchas personas básicamente se van a ir por la por otra opción básicamente van a ir a buscarse los emuladores y van a buscarse los ron para poder jugarlo la única diferencia es que por lo menos en sega y en 100 y en 64 en el expansion pack podrías jugar con tus amigos en línea algunos juegos clásicos yo estaría feliz de poder jugar mario kart 64 en línea con mis amigos pero pero la cosa está o sea eso ya es exorbitante pero ese no es no es tanto más que todo si es una sola persona estaría en problemas ahora ya si es un plan familiar alguien que básicamente por ejemplo si es una familia en esa familia tienen tres switch y están para no tener que pagar 20 20 20 mejor deciden dice por la opción más barata lo que sería bueno aquí está esto mal la switch para mí el plan familiar en eeuu no cuesta 34 en 24 de 35 2 cuesta 39 99 40 dólares o sea obviamente se van por la opción familiar mientras más la opción para el plan el paquete el paquete familiar básicamente llega hasta 8 este consolas conectadas y eso básicamente es una gana cuando son 8 pero si solamente son 1 pero si solamente son 3 o 4 y básicamente entre esos 34 tiene que quieren los 4 es el expansion pack básicamente van a tener que pagar el doble o sea es como que se estuvieran pagando la membresía de 20 dólares cada uno de él en la normal y eso que y eso que estaría en el paquete familiar 8 personas y un si hay algo en que tenga las 8 personas se tenía pagando 10 dólares 10 dólares aquí en los eeuu no sé cuánto es el precio del switch online parece que cada país tiene su diferente precio por favor en la en los comentarios dejen déjenme si son de am de qué país son y díganme de más que todo cuánto cuesta lo que es el switch online si decide si de casualidad lo tienen o lo están pagando porque ya me parece demasiado exorbitante estos precios básicamente para una sola persona era más del doble para el plan familiar es el doble y la cosa está de que como alguien me dijo este posiblemente están haciendo esto para no tener que sacarla a el nintendo 64 mil y muchos estaban esperando en 64 mil y yo lo estaba esperando pero ahí está el problema no se puede ahora bien cuál es lo otro si alguien básicamente quiere jugar los juegos originales nintendo básicamente va a sacar lo que es el 64 y el y el de y el de sega para poderlos jugar en línea pero entonces sería ya otra inversión más o sea sé que nintendo básicamente este sabe aprovechar muy bien lo que es y sacarle jugo a lo que es a la nostalgia pero pero sinceramente por lo menos yo yo siento que esta vez si esta vez y se pasaron de la raya esta vez y como les digo si es para mejorar la conectividad servidores y tal vez es para pagar algunas licencias de algunos juegos yo digo está bien está bien pero pero la otra pregunta es ahorita sólo tienen el dlc de animal cross y no sé cuánto es lo que cuesta el dlc pero para incluir otro dlc para incluir dlc de algunos otros juegos o sea si si podemos decir si en dos meses para estar el dlc de animal crossing y el otro y después de dos meses van a incluir por lo menos este a él como que se como que se llama el aftermath de mortal combat para switch no bienvenido no hay problema pero y si no lo incluyen o sea solamente van a van a tirar dlc solamente para los juegos grandes de nintendo propios de nintendo dlc de otros juegos de los after party como se les dice no van a tirar este los dlc es o sea en sí en sí no es no es no es en sí la oferta lo que da sino que básicamente es la es la gran sorpresa que nos han dado o sea yo ya me temía de que iba a ser un juego que perdón yo me temía de que iba a ser un precio un poco más alto pero nunca me imaginé que por al menos en el plan familiar fuera el doble o sea así si sólo son cuatro personas en el plan familiar que tengo una familia de cuatro y los cuatro tienen switch juegan juntos y todo y tienen el plan familiar si quieren jugar con los juegos de 64 van a tener que pagar 20 dólares cada uno si es un si es una si son dos si son dos familias y en las dos familias este deciden pagar mitad y mitad tal vez no mucho les no mucho les saldría tendrían que ser 10 dólares por cada miembro pero si es ya es una familia bien grande o sea podemos decir que el plan familiar tiene su ventaja pero pero la cosa está de que la persona que hace el pago en la que básicamente recibe este recibe lo que es este es la que recibe el golpe de un solo obviamente los que los que los que se benefician de ese plan familiar siempre le va a ganar a la persona pero la cosa es la cosa es esta digamos de que hay una digamos de que hay una persona que tiene cuatro switch por ejemplo y se le dará a otras y le dará la opción de de los otros cuatro este opciones de estante o sea ya para llenar la el plan familiar de ocho obviamente de golpe esa persona va a sentir los 40 que tiene que pagar por los por los cuatro miembros por los cuatro que son propios de él y obviamente va a recibir el padre va a recibir el apoyo de los otros pero siempre el afectado va a ser de él esa persona primero la que tenga el plan familiar ahora bien los que son los que son de uno solo esos son los que se ven más afectados todavía porque eso tienen que pagar 30 dólares más a menos aquí en eeuu como les digo no estoy en contra de que se pague más pero lo que lo que sí tal vez nos molesta mucho sé que básicamente el precio de maxiado exorbitante están pidiendo demasiado y más que todo por juegos de que hace que salieron hace más de 20 años algunos tienen más de 20 años o sea si fueran juegos más modernos entonces si se entendería pero fue pero juegos antiguos o sea alguien me dijo una vez nintendo 2 nintendo conoce muy bien la fórmula para para sacarte dinero con sus juegos clásicos y me costó un poco al principio creerlo pero con él con el caso del super mario 3d cuál era 3d 3d all star que básicamente traía el mario 64 mario sunshine y mario galaxy y y hace poco que acaban de sacar es que igual soy decir un remasterizado empiezo a entender eso empieza a entender eso lo único que quiere básicamente es esperar a ver y bueno la reacción de los fans de nintendo se ha hecho esperar si pueden ver en el en los likes y dislikes de las casi 650 mil reproducciones que lleva hasta este momento 14 mil dislikes pero 33 mil dislikes sea la gran mayoría de personas está se están alta está un poco decepcionada con estos precios más que todos los que sólo tienen no están en plan familiar los que básicamente tendrán que pagar 30 dólares más para poder seguir si quieren disfrutar en online y de los y de las y de los y de los otros este beneficios del espacio para ahora bien solamente faltaría de que el nintendo este sepa quiénes son los que están pagando el espacio para que sois los del espacio en personas que van a tener mejor conectividad que los que pagan el plan regular eso ya sería eso sí ya sería ya pasarse de la raya pero bueno vamos a ver cómo cómo se desarrolla esto vamos a ver qué dice nintendo tal vez de bajar el precio tal vez lo mantiene pero y la cosa está de que yo que estaba emocionado muchos que estaban emocionados de tal vez poder jugar esto pero que no fueran y que pues ahora y que esto está bien pagar la diferencia no hay ningún problema pero por al menos para los que son este tienen no tiene este no están en plan familiar ellos sí son los que van a ser más afectados 50 dólares básicamente estamos hablando de casi lo que Tienes que pagar por lo menos por ejemplo playstation plus aquí playstation plus cuesta cuesta eso cuesta como si cuesta 50 dólares Para todo un año los beneficios que tienes es que por la mente de cada mes te regalan siempre dos juegos ya sea de algunos conocidos otros no tan conocidos solamente este este año básicamente un amigo mío se vio beneficiado porque él tenía el plus y básicamente descargó final fantasy 7 7 7 remake le salió gratis porque tenía el plus y eso de que apenas tiene un año de haber salido eso lo tomó por sorpresa pero bueno vamos a ver exactamente cómo evoluciona esto como este como básicamente la gente va a estar recepcionando por al menos en este vídeo ya se ve la ya se ve el el disgusto de la gente más que todos por los precios exorbitantes más que todo para los que son las membresías individuales la membresía familiar tal vez van a ser un poco más beneficiados pero aún así es demasiado es demasiado todavía siento que es demasiado bueno espero que hayan disfrutado este vídeo análisis espero que él se hagan divertido dejen sus comentarios y nos vemos hasta la próxima adiós